Hola amigos, soy Diego Boneta, el narrador de la nueva serie de Discovery, Dinastías. La familia es una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. Nos unimos a cada familia en un momento crucial de sus vidas, mientras pelean contra las adversidades. Para estas familias, sobrevivir contra todo pronóstico será su mayor triunfo. Dinastías, nuevo episodio, domingo a las 8, solo en Discovery. ¡Gracias!